Comida celestial, pan cuyo gusto, es tan dulce, sabroso y tan suave, que al bueno, humilde, santo, recto y justo, a manjar celestial, como es, le sabe, justa condenación del hombre injusto. Si come el pan de Dios se encierra y cabe, el sumo Dios que en sí se da y oculta diga el bien que de tanto bien resulta, pan de ángeles, Dios tan verdadero, que, aunque se quiebra, se divide y parte, está un inmenso Dios, trino y entero, en cualquiera migaja y menor parte. Agnus Dei, sincerísimo Cordero, que en pan al pecador gustas de darte, pues eres todo Dios, el que es bastante, de su deidad en sí cifrada cante, eres, pues, Dios, de tu deidad tan digno que no hay justo ni santo entre los santos que no se juzgue y tenga por indigno de bocado que da regalos tantos. Eres pan para el bueno, tan benigno que de tribulaciones y de llantos le produces y das gloriosos bienes, y para con el malo los detienes. Eres, pan celestial, lo figurado, de aquel maná sabroso del desierto, tú lo vivo y aquello lo pintado, aquello la figura y tú lo cierto. Eres, pan, tan glorioso y endiosado que a decir tus grandezas yo no acierto, las angélicas lenguas lo prosigan, que faltas quedarán aunque más digan. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.